¡Los comandos urbanos que ofrendamos gloria! Sorprendidos quedaron los visitantes y tenderos de la plaza de mercado de Paloquemao, cuando de un momento a otro llegaron los comandos de las fuerzas militares a contarles que el 20 de julio era una fiesta nacional donde todos estaban invitados. Abrazos, sonrisas, respeto, admiración y muchos otros sentimientos se vieron reflejados en quienes de manera espontánea sacaron sus celulares para grabar el momento. Después de un recorrido por la plaza acompañado de cantos militares, soldados de la patria se acercaron a la comunidad, pusieron manillas con la bandera de Colombia y dijeron Los invitamos a la conmemoración de los 213 años del grito de independencia para que en familia disfruten del orgullo de ser colombianos. Este 20 de julio acompáñenos en el desfile militar y policial. Los estamos invitando a las familias de Colombia a que participen en el desfile del 20 de julio. Salgan con sus mascotas, sus hijos, familiares y si no nos pueden acompañar, desde sus casas dicen el pabellón nacional. Con toda la familia y acompañado de todos nuestros seres queridos para apoyar a estos hombres y mujeres de la patria. Aplausos comenzaron a escucharse, lágrimas se vieron salir, gritos se oían con frases como son los mejores, son los héroes. La presencia de los comandos irrumpió la cotidianidad de una plaza donde los bogotanos compran sus alimentos y que tiene como frase toda Colombia en un solo lugar. Colombia potencia de la vida.